Este arte guapo que pasa gente, estamos aquí con Elise en jungla y estamos jugando con sus jugadores, esta panda con leona, arco yo con que lista, en mi esta, sinra Pero ayúdame guapa, pero ayúdame, leona coño Si, las ruedas y maestridas en la descripción Ahí esta, maestridas en la descripción Nooo, como dije cuando se vuelve, me cago en la hostia, mira que odio esto eh Fue muy largo el saludo, sentí que hable mucho Un poquito, pero bueno, no pasa nada Dios Vale, me voy a sentar bien, pues nada chicos, vamos a ver que tal hay que ir con la Leaf Ella morirá, déjala, ella va a morir, tengo que tenerla, son nivel 2, cuidado Hay que tanquen las arañas La verdad es que, juega, hacerse la jungla con Elise es la hostia eh Con las arañitas macho Vale, Kozmaw, juega mala maza la skin esa de Kozmaw Hay que tanquen las arañas Que yo paso Puede ir a top eh No, no, hay que no esta en curso Me quedé pensando Esta FK o Yo que, creia que no la habia escogido la verdad Ah vale, como estaba ahí todo, todo quieterito Y porque, ojoder, yo también, voy y me quito la estalla Con Leona soy mejor Asi que Que pasito Espérate que te curo Pero es que esa lula es pesada Bueno, da igual Nooo, creí que me... Miega, tío, que puta mierda Tío Que mala suerte, justamente gankeaba también Ya No, pero ha sido fallo mía ahí, se me ha podido haber salvado Pero... Ay, que mierda Creí que se movilé hacia la derecha Mis cojones Bueno, da igual No me llega para las botas, que mierda Bueno, para el tío esta Ah, que puta la, que puta la Fija que también el otro Zed top Pues como que... Es un poco meh Mierda No, pero es Zed contra teemo, va bien Mie... 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 También convertió en pollo Jejeje ¡Mie mata! ¡Uf! Joder Doble filas ahí Ah, en serio Se salvaron En god No puedo creerlos En god no tienen... Sumers Elis, te recomiendo que vayas a bot, es free kill, mira, no puede ser. Gastaron todo, Gao, aquí abajo. Ok. Ahora voy a estar un poquito medio afk farming, porque me ha jugado bastante, he perdido los dos buffos además. No bueno, pero con Elis... Es que no van a tirar la torre ya, chaval. Que si... Y luego le encheque. Uh, te he sacado a niveles, como mao eh. Y a Liebot. Sí. Cuida que está Neida en bot, eh. Mira, 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 mira. Espérete, Neida. Se culo. mueren pero qué suerte tiene, coño es una niña, no os preocupéis muchas gracias por el follow, cero es lo que dice cualquier niña, muy niña vamos, bien una niña vamos a dragón no lo hacemos con... no te voy a ver, no te voy a smite tengo smite, yo sí ah bueno, es verdad, que de calista yo sí tengo smite yo qué haces con smite voy vienen, vienen mmm, no, no me vienes vámonos, vámonos uu, ¿se haces panda? ¿dónde va la otra? ni puta idea vale, sí, vámonos, vámonos sabía que no teníamos que hacerlo, es que no sé por qué, coño ay, Dios mío report ¿quién dijo que ha sugirido la idea? yo, pero no sé lo tenía guardeado ¿cómo? vale me gustaría pillarme la pota, pero no no, espérate, antes que... va, ya salí del este, me cago, no, tío es que si no me pillo la potencia de cazador pero bueno, el hibrito no es tan pequeño ¿quieres el blue? síndra no, cogelo tú ok voy a ir por el blue hechos vale, me parece bien ahí está estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo chicos, estoy yendo a vos, eh no, la tiran, la tiran da igual, pero estoy yendo pero venga, otros tal, tal 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 por el f por el f por el f los minions me han reventado no, 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 no no, no no, no 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 mira como lo doy con el chorizo uuuh jejeje j j j j j j va me ay se me paye joder y me quito la araña quilla de olla joder pues lleva 37 minions mil fortunes para 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 un saludo a Facundo, un saludo a Tommy y un saludo a David ahora si tengo ulti pues ahora cuando venga algo la haríamos y es que voy a ganarles voy a hacer la rana esta asquerosa voy a ir a tope en un momento lulu creo que va para mi la vi por el rio no esta ahí la vi no la no no otra seta joder ¿Cómo he dicho la gente que está poniendo todo el rato lo de las cestas? No, no puedo hacer nada, está cósmado también Bueno, aprovecha Sí Puto cojo Vale, menos juego, me llena de pasta Sería Mira que viene, tira ulti, tira ulti Que viene Qué pesadero eres David Si el fruta no ha venido ha sido porque lo ha querido Yo estaba ya en el lock Voy a mirar No le da Vale, voy a ir yo también Con mago está un poco mana Uff, qué daño Está sin mana, te lo haces, te lo haces Ahí está No, he gastado flash, hostia, world Y se olvidó de su pasiva Me mató todas las arañas el cabrón Qué bruto La pasiva La pasiva Es pasiva Uy, Peter Parker, muy mal Se me salen los rusk ¿Qué? Te dejas eso Uy, perdón No, no, tranquilo Iba a perder igual Vámonos, ven No, 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 no Real Siento En serio, se ha hecho flash Lulu No, no, se ha hecho flash Lulu No, no, se ha hecho flash Lulu No, no, otro flash de qué dependientes motista es el mismo éste pensaban no es que te lo que pasa ha cogido un combo esta nida por aqui eh, cuidado chicos me la estoy yendo no muere mira mi araña ahi, llego, llego mi araña vale, vamos a bot estamos yendo, eh, estamos yendo a bot estamos yendo, estamos yendo quiero una asistencia, no los mates es que no tenia la de la araña que pena si no habría ido por la otra y no por Lulu Mas a pus y hacia solución con la última unidad pobre con esta es fácil en una de estas me puedo meter a full y eso pero vamos fuck off man nada me ha cegado y no puedo nada más cimo esta fuertecilla ahora 4-1 puf mete bien mete bien además la skin ni se mola más corre mujer del chorizo que va tío la de si en si las de timo molan todas la del diablillo molan un montón me dirás que no mola que flipas tío tengo eso las setas tío que es que es juego del macho te comes uno y te quitan más de media vida tío no y no veas como jode fíjate que yo creo que está timo esperando fíjate que por un momento he dicho está ahí no puedo hacer nada no estoy muerto no estoy muerto jode tío tengo la última y te quiero o que cerca coño el placer lado muy derecho cerramo uno bueno, más o menos hay que no tome, eh, coño vale saco uy, Zed, ¿dónde te metes? estoy yendo, eh si, ¿qué haces? wow estoy, estoy, estoy dragón, ¿no? hijo de... no tengo niña, ah, tío no tenía la araña para transformarme puta la tía o sea, dragón, sí ya estoy dragón coño a mi Zed no lo toques si maldito se movió toma a mi ADC, ¿no? pero al Zed que le jodan, ¿no? gracias a ti, plaz ataba por culo no, calista cuadra chon, 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 chon oh, holy shit oh, what? nooo nooo fuck ostias, tío muy buena no, no, pero estaba bien, no estaba bien no, 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 pero estaba bien, no estaba bien vamos, vamos, vamos bien vamos bien no, tampoco le piro, pero está todo el seno bien arriba no estaba bien, no estaba bien ¿qué es? se lo merece no, muy buena, tío queman mis ojos, por favor que lindo murió alguien me voy a tirar flash me voy a tirar flash y ahora Dark si, yo creo que ahí ya no ha muerto te tiro? ay, no, no, no que me mata con una R no tengo la ulti tampoco no puedo entrar toma alguien está en vista, ¿no? un poquillo yo creo no han visto no han visto Ferrari, el Ferrari no, ese Ferrari ya, ese te iba a decir joder, ¿no? ostias ese Bugatti ahí, a tope ¿qué? ¡oh! ¡buena! ¡buena! buen daño, bueno eh, me asustó a la ulti déjatela vale necesito una kill como el comer vale, buenísima un buen estudo, ¿no? y aprovechai tú no estoy muerto ¿qué va? ¿qué va? ¿qué va? pero al menos pelea, tío Hasta el final Coño ¡Sálvate, gajo! ¡No! ¡Qué coño! ¡La madre! ¡Le di a la W! Tío, esto ya está en los huevos, en serio Odio a la gente esta, está poniendo a tolerar a toda la maestría Está bien que ponga la maestría si haces un jugadón Un jugadón de la bestia, pero si es solo Estar quieto y dar básicos, tío No hace una falta de respeto No, le está mazo, tío Mmm... Voy a pasar a lo mejor, sí Voy a tirar por el Zhonya's area ¡Cuidado, pelicera! ¡Vamos! ¡Dale, tú! ¡Dragon up, eh! ¡Va, más esa carista! ¡Enséñale cómo se juega! ¡Tú, mío! ¡Va, tú! ¡Mujer, el chorizo, muévete! ¡Vamos, vamos a perder! ¡Chorizo! ¡Chorizo, mujer! ¡Este es mío, este coño! ¡Este es mío! ¡Dragon, dragon, chicos! ¡Dragon! 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 ¡Mujer del chorizo suena muy mal, eh! ¡Del chorizón! A ver si va a ser una mujer con sorpresa. Uy, se me fue. Una mujer suena, pa' mí. Un moner, pues mira aquella llena en el mes. Pues si es que le quito la otra, eh. Poniendo respeto a la Syndra ahí con la funda. Mira, está Lulu. Y si agarramos a Lulu... No da tiempo, yo creo, eh. Yo voy a usar esta, ¿vale? No, ya no. Bueno, no hay tiempo. Hay cuatro en mid. Pues hay cuatro en mid, ¿verdad? Mira el mid. ¡Vamos! ¡Vam! Vale, vienen, ¿no? Este que voy corriendo a atrapar a Lulu. Eso es el tipo que está preparando ahí el turbo. Vale, voy a mid. Sí, voy a mid. Estoy yendo, vale. Estoy yendo. Vale. ¿A quién le pido la... La... ...le... 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 ... ... ... ...le... ... sí dile más de que su voz en amor a cualquiera creo que no es marta no es mucho caso no soy Marta creo que no pero ya es Marta mira se están haciendo rey ya está de Marta hola Marta hola Marta vale nadie me pensan dejar de hacer bien adiós Marta hay un guarda ahí sí la londra muchas gracias por el color vámonos vete hace cambiar la lente se me olvida guau que triple ya está de ulti vale ya me he hecho o no o es perrape joder mira que la has tuneado no me habita ayuda toma entra la boca toma a la mierda la ese jajaja wow no dale venga ese flash eso mira mira lulu no y se te va jajajaja la mascarilla la mascarilla la mascarilla la mascarilla la que la saca coño vale por la mascar ah no la tiene no dejadme a mi lo de bot por favor ya una mierda vamos vamos Spider-Man no no yo lo voy a dar en su deck que te pongo interrogaciones vale tío vale tío me estoy yendo a mi te estoy yendo estoy yendo estoy yendo aguante aguante usted aguante usted aguante usted aguante usted No, no, es que ya aguanto Ahí está Ahí a lo mejor tenía que haber Y no creí que fuera a seguir, la verdad Estoy sincero Esto es más importante Esto se aseguró ya Uno de los grandes fallos que estoy cometiendo Ya me estoy dando cuenta Confiarme demasiado en el daño de Sintra Nerly Que creo que tiene tanto daño ¡Coño! ¡Hostia! ¡Mierda! ¡No me jodas! ¡Amo! ¡No me jodas! ¡Qué cagada! ¡Hostia puta! Como hay una seta Me ha ganado la... No, déjame esto, déjame esto Me ha quitado una ¡Hala, hala, hala! ¡Rebordo! ¡What the fuck! ¡Coño! ¡La madre! ¡De la madre! ¡Concha de la madre! ¡La madre, loco! ¡La madre! ¡Como Dross! ¡No, no! ¡Tiene que pensar como Dross! ¡Porque es paisana él! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Coño de la madre! ¡Todos paisanos! ¡Somos vecinos! ¡Mid, mid, mid! ¡Hay que defender! ¡Ya, ya, ya! ¡Voy, voy! ¡Hay un puto comín, tío! ¡Hay un puto comín! ¡No te rayes! ¡Gagosito está yendo! ¡Gagosito está yendo! ¡Ah, wow! ¡Pues daño! ¡Tengo nueve segundos para la ultima! ¡Pues daño! ¡No, me equivoqué! ¡Me cago en la puta! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Me cago en la hostia! ¡Quería usar el cinturón! ¡Sin querer le di al dos! ¡Me cago en su puta madre! ¡Me cago en su puta madre! ¡Penta, penta, penta, penta! ¡Penta, penta! ¡Joder! ¡Y una seta! ¡No! ¡Buah! ¡A que muero! ¡O no! ¡Escovator! ¡Hola! ¡Puta de Dios, tío! ¡Joder! ¡Ahí sí, sí! ¡Las cargas, las cargas, las cargas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, que tenemos triple triple... ¡No, que si sentas! ¡Y primero! ¡Yo sigo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Le tiramos esto, ¿no? ¡Me han dicho que esto lo aumenta el daño! Sí, ese dice! ¡Dicen los buffos! ¡No sé si el bicho es! ¡Jajaja! ¡No lo metas! ¡Ah, bueno! ¡Joder! ¡Quién se va a morir! Y que eso muere Joder lo que me mete, me guste Cual paro no casi Hay que seguir haciendo la estrategia esta, me gusta Ven a convencer Es un mierda, me ha robado a todos los miren ahí Pendejo Report Y lluelo, te vi echándole ojitos a ese creep Ese creep es mío Ya, 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 ya Me la robaste Con los creeps No se juegan Y menos con las bolas Oh Oh Pesón extenso Hola, acá lista Que coño Que a la madre O coño de que Me estás tocando Si, me ha hecho Un lolazo No te voy No te voy Aquí compras el trinket No te voy Claro, comprate el trinket este Anti-Wat Y ya está Si, porque yo no Dios que grande es ese, no? Si, porque estaba con el enorme visar de... Mira Panda Tú le tiras ulti Y te recojo Cuando tiras ulti He hecho flash no tengo no tengo el bobo maestría, mierda paqueo porque no quiero comerme una seta de tismo y morir ay que leona nos tanquea que se muero no, no soy tanque, no se buah tío, casi la pillo ay como hice eso tan rápido hostia no pero la torre, loco que vamos, no estoy medio polimorf zeta como corre, no? tengo mucho miedo, si, la verdad que joder ha salido aquel naruto macho ojo, la mini araña la dejo en parla lu u otra seta, tu puta madre joder macho, estoy hasta los huevos no, reducción de daño me jodió, la mataba con esta estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo leona, confía en tu arañita no tiene exhaust otra seta, joder tío joder que al final me van a reventar las setas, o no? ay, esta pava quedando, que mierda no la vi coño de la otra me haré un dragón otra sé venga coño usa la mierda del salte y una dios déjame el sapo que me cure voy a pasar yo me he piro bueno yo no ¿no está esto en bot? seguid seguid voy a puchar esto rápido lo puedo comprar esta vaina dragón sale ya eh que están aquí todos en dragón en puto comín mira buena va han ido a todos a todos menos mal que no siguen puseando bot chicos mira bot es el dragón que hace no oscura usara la señora esta del sol hizo si creo que si para que tanque que huevo el tío no uy para que he hecho eso no no dios este campeon no se porque me gusta no 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 bueno no no se que hacer no se metió en sony no se metió en sony como ya oh ostias venga ya tío cuantos ¿Cuántos es...? Aquí debería haber un... ¿Cuántos es...? ¿Cuántos es...? ¿Cuántos es...? ¡Vuelvo, vuelvo, vuelvo! Estoy volviendo, estoy volviendo ¡Vente por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡No, no! ¡Me matan! ¿Cuántos es... ¡Low! ¡Casi, casi! ¡Vale, dale, corre! ¡Córrele, corre, corre! ¡Ah! ¿Cómo se cura, no? Cuádruple hija de puta... Eh... No sé... Muchos es low... Sí, tiene un CC bestia. Si no hubieras fallado el... Tienes que el del DASH. Qué justo lo tiraste y... Y se te pusiste delante de ella. Y se fueron todos los... Las esquirlas a... ¿Ah, no? ¿Qué haces, lo mío? Me estoy diciendo que lo he hecho mal o algo. Te reviento, chaval. Te killí la vida, eh. Cuidado con lo que me dice, chaval. Sí. Me quité. Bueno, ya. Jeje. No me puedo hacer tanques. Cuidado con lo que me dice... Mira, le puso a la... Tú vente conmigo, pan. Que vamos... Vamos. Que guarda ahí. Buah, tío. aquí ayuda aquí ayuda corre correculista si con suerte aparece alguien por aquí hay una seta ahí ¿dónde? toma que de spameo tienen que de mierda que de mierda me tiro ¿qué? no, estamos cuatro no, no le llega a pillar con esa mierda tú inicia con ulti que te tira después por eso con eso ¿qué haces? a ver si pillas a alguien al timo si puede ser me hace quedando sin reserva joder las putas estas una concha de gasolina esto es lo que no podemos hacer sin gasolina oh y no me digas que no muere tío no me jodas no me lo creo tío no buenísima no que pena fuck ostia oye por qué si me atoco mao si eso iba a decir como lo mataron con esa araña jajaja me dio unas risas muy graciosas nooo me parece la gilipada esta me cago me cago la pesta madre no sé es que tienen mucho poque ellos si nosotros no mira demasiado gol 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 yo estoy full build así que si ella necesita creeps puede cogerlos Ya, ¿por qué le llaman a esta pervertida? Ah, yo miro todo, eh. ¡Fuertecito! ¡Qué fuerte! Voy a top, eh. La señora que no era señora y tenía chorizo. Bueno, ya. ¡Qué de X! De X, de X, de X, de X. ¡Dragón, chicos! ¡Dragón, Drake! Vale. ¡Varón! ¡Varón, también! No, llevo por si acaso, estaba bien. ¡Están ricas! ¡Buenísima! ¡Buen, bien, bien! Es que se aprovechó de... ¡Vamos a hacerlo, Dragón! ¡Vamos a hacerlo! ¡No vayan por aquí! ¡Aquí hay una cosita! Yo tengo miedo. Bueno, hay 150. Bueno, si tú tienes el mind más potente. No sé. ¡Lulu fallao! Eh, pues ya... ¡Vamos a Barón! ¡Joder! Sí, sí, sí. Tengo otra vez smite. ¡Varón, Barón, Barón! ¡Vamos a Barón! ¡Vamos a Barón! ¡Vamos a Barón! ¡Vamos a Barón! ¡Yo tengo el Maira, tío! ¡Joder! ¡Las putas setas, tío! ¡Por favor! ¡Mira viene una seta! ¡Y me he curao! ¿Barón? ¿Barón, chicos? ¡Sí, sí! ¡Barón, Barón! ¡Espera! ¡Seguro! ¡Cállate que está aquí el último! ¡Vale, dale ya! ¡Voy! ¡Sí, sí! ¡Que me la suda! ¡Que me la suda ya perder! ¡Vamos a perder esto ya! ¡Qué p***! ¡Ahí! ¡Es tu nera! ¡No, no le es tu nera! ¡Me cago en la p***! ¡Uf! ¡Mino debo! ¡Me va a matar el hiel! ¿Quién ahí tú? ¡Sí! Jaja Señor Justo Se me puso todo Oye, déjamelo El tibro está vivo ¡Co***! Está hasta aquí Señor Donato ¿Qué cojones? ¡Nooo! Las setas ¡Me muero! ¡Pervertida! ¡Es que soy pervertida! ¿Tú no? ¿Tú? ¿Qué va? ¡No! ¿Qué va? ¡Para nada! ¡Soy una niña! ¿Cómo puedo ser pervertida? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Claro que estaba ahora con el negro Pero me gustan los negros pues Chicos yo estoy en... ¡Joder! Yo estoy en todo ¿Qué es? ¿Por qué tú ríes? ¿Pero te gustan los salchichos o la morcilla? ¿Cuál te gusta? ¡Joder! ¡Joder lo que mete el cabrón! ¡Hostia! Y la morcilla no No, está asqueroso Y el salchichón Sí Yo estoy en todo ¿Vale chicos? Aprovechad, aprovechad en otras líneas porque me vendrán en breve seguro Estamos sin nosotros A ver si puse a Dark esto ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está Lulú? Lulú se venía arriba Uuuh, porque no tengo flash y no estaba muerto Vale, he roto top ¿Vale? Sigue, sigue No, bueno, es que está Timo Eso es sigue, sigue No sé yo, eh Se intenta Vale, vale, aprovecha, aprovecha Sí, sí Corre, calipo No sé diferencia de cuál es El muerto, de cuál es Mira que lo he pensado Mira que lo he pensado, he dicho, a que está en oculto Y no muere por el zonias, tío Mira que lo he pensado He dicho, a que está en oculto Esperándome, es que lo he pensado Ay, cago en la puta Qué asco de ti Ay, lo maté sin querer Perdón Bien, bien Y top, chicos, todos a top Te prometo que hay buenas salchichas Hombre, si queréis que podéis romper eso No, 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 no te vaya a hacer Miros a top Ya que dices que te gustan las salchichas Si me curas Sí Si me curas, hay buenas salchichas Ay, Dios ¿Qué? No, 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 corre, 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 corre Te engañé Es que los zonias, tío Oh, buenísima Buenísima Buenísima, buena, buena, buena Tienes script Padre por favor, cálidos Tienes script ¿Maldito perro Los odio, voy a matar a mi perra? vale creo que te van a reportar se ha hecho se ha hecho zonias Z con zonias ya que todo el mundo tiene zonias pues él también también pero en una partida coreana del DSS se vio el este zonias ahí está vámonos toma de por culo buenísimo anda pero hay un problema vale está solo timote vale ya no ya no está solo anda dígame que hay un problema ¿cuál? que hay solo salchichón ¿no te importa? no me encanta voy a vender ay que me compro voy a top chicos voy a top distrae distrae ¿te compras eso? no cómprate cómprate un Raduin ¿qué? Raduin ¿comprá estos? los verdes un poquito verde o hay verde también sí está timo ahí oculto creo no está ah no no está ahí está ahí toma toma zeta joder otra fuera ya no calista gran viaje ¿dónde estás? ¿dónde estás? para ponerte a curar aquí ven ven corre regredate regredate no me jodas que jajaja esas orallitas yo me hago tonios pero ya no me encanta la has ido dando de hostias buenísima tía vale hay que aprovechar voy a pulsar esto lol ni de alias enorme jajaja mira tú esta partida al final la ganamos loco ven yo tanqueo no mejor ten cuidado con lo de tanquear no hilos hilos ¿qué haces? comérsela por ahí jajaja joder lo que mete en mi W ui se nos ha ido ahí al click no no pero que hace joder bueno baita si quieres o no ah mío esa es mía chavala jajaja 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 eh acero varón si tengo dos smites por favor si hagámonos hay dos smites hay tres smites en realidad si eso te iba a decir hay más tres ¿hay tres? si si porque con khalista va la explosión de la de la E sería gracioso que la W de Sintra pudiera coger aliados y los pudiera tirar jajaja jajaja verdad si eso sería además no tengo un smite ahora sería demasiado tramposo no tengo un smite así que contamos con el tuyo yo sí tengo no lo tienes vale perfecto buena buenas noches ha faltado un segundo para que cogera el joder hay personas que avisa cabrón la cabeza no no me había contado yo tampoco no fuck ahí ha cogido un pequeño puta me encanta que hay setas aquí seguro cuidado que están allá abajo vamonos ven aquí ven aquí da fuck no helmi 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 really no no como hijo de puta tíos en serio y ahora muereced joder y ahora me dejaron solita pero y khalista ni puta idea quieto afk o no sé pero que se cayó ponía que no reconectado que no no mejor un bug explot pero estoy reconectando no yo ya estoy muerto se habrían hecho a timo y habrían roto el inibid de haber estado el khalista y no van a ganar salimos en un año jajaja dios mío ahora cada vez que morimos salimos cada año ¿sabes? tienen cada season ¿no? en la season 8 volvemos chicos ya en la season 8 volvemos a salir jajaja 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 ya vino no es por nada veo con la tontería vamos a perder jajaja jajaja no vamos a perder no no me como perdamos por esta gilipollez como perdamos por esta gilipollez yo me voy a ranker jajaja jajaja no 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 sale salid ya ya salid ya pero no no jajaja 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 que una puta de oros tío pero yo ya ahhh que partida que partida tanta será que van van a aquí si van al dragón tú vamos a full usted y yo usted y yo que hace Zed? ostia está acercada pero que rapidez nooo hay que aprovechar hijo de Zed vamos ¿qué les pasa a Zed? estoy viendo estoy viendo joder mierda de transmitear esa vaina puna pam 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 un pollito ay nida ay una nida ay 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 que miedo ay ay una lanza ay otra lanza ay otra lanza uy me ha despeinado me ha despeinado me ha despeinado me ha despeinado ay la cae por detrás ay what the fuck ya está pille a como vale como ha muerto no 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 por si acaso no Zed no Zed te curo ven no te curo bueno ahí está esas arañas uh un poco tarde es solaris pero bueno thank you sí, verdad un poquito la intención es lo que cuenta joder Hombre Pero aún así tienes tu recompensa del OOOH Os ha gustado eso, eh Bailemos arañas Ay, yo no he enseñado una astría, eh Yo es que porque no puedo enseñar una astría, eh Yo es que porque no me quiero acercar mucho a la torre porque No, y me he pensado yo Había una seta ahí, me cago en la puta Uy, y murieron Yo vi eso Yo lo vi Pues ya está Ah Toma por culo, que partida Por favor Manda mi foto Que Marci, ah Mándame a mi la foto Jejejeje Jejejeje